Hoy les presentamos el caso de la pequeña Mirna, quien se encuentra en la actualidad hospitalizada en la ciudad de Loja, debido a una enfermedad que aún no ha sido diagnosticada con exactitud. Debido a los pocos recursos que poseen, requieren de la ayuda de la comunidad. Su abuelita, la señora Fanny Vázquez, con lágrimas en los ojos, nos cuenta más sobre el estado de la pequeña. La niña resultó con un hinchazón en la pierna, y de ese hinchazón de la pierna, mi hija la comenzó a llevar al hospital, en el hospital le dijeron que esa era de una, que se llamaba glándulas. Pero la niña después le mandaron a poner las megasilinas, con eso la estaban tratando, de que era una fuerte infección. Pero la fiebre no le podían cortar porque la fiebre le subía de 38, 39 de grado, sí. Entonces le mandaron a hacer un examen que le costó 70 dólares, le duró 8 días. En el día que le llevan el examen, le dicen que tiene esa enfermedad de lupus. Entonces que la niña iba a ser trasladada a loja, porque allá habían mejores especialistas, porque ellos no sabían aquí de qué se trataba la fiebre. Entonces allá fue, porque ya dijo mi hija que le habían comenzado a salir unas manchas en los brazos, la mano se le ponía morada. Yo no sé, pero dice que la niña sí tiene cálculos a la vesícula y la anemia. Que le van a, hoy de ahorita está esperando ella unos exámenes que le está ayudando este de ahí del hospital, a trabajadora social, todos ellos le están ayudando porque es caro. Entonces dice que ella está esperando a ver qué le salen ahora en los exámenes, porque sí le han dicho que eso también es de solca, que eso de las cosas así cancerosas es solca. Sí, gracias a Dios yo tengo fe en Dios porque Él es el único dueño de la vida de nosotros. Entonces yo digo, si haya ido de repente con esa enfermedad, pues como se está orando también. Hay que tener fe que Dios, Él va a hacer la obra en las niñas. Su domicilio está ubicado en la ciudadela Las Mercedes, Calles José Juana de la Cuadra y Los Chiris. Puede también comunicarse con la señora Erika Mayón, madre de la pequeña, al número telefónico 0981-1326-17. Reportado para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.